¿Estás buscando la forma de mejorar el audio de tu televisor? Pues tienes dos opciones, barra de sonido o home theater. Pero ¿cuál de las dos debo comprar? Es la pregunta que te estarás haciendo y por eso te hice este video para ver si te puedo ayudar. Así que quédate hasta el final del video donde te daré mi conclusión. Esto es Buenos Tops, así que arranquemos. Vamos a tratar de clasificar los aspectos relativos a ambos productos para que se te pueda ser más fácil tomar una decisión. Hablemos de diseño. Las barras de sonido tienen un diseño minimalista. Es pequeño, ocupa poco espacio y normalmente se adapta muy bien al entorno. En cuanto a los home theaters suelen ser más grandes ya que obviamente vienen en varias piezas. Son diferentes parlantes los que trae, por ende van a ocupar un mayor espacio. Y si bien hay modelos que son una belleza, no siempre van a mantener una sintonía con la decoración de tu hogar. Si hablamos de la instalación, las barras de sonido te brindan otra ventaja importante aquí. Son mucho más fáciles de instalar en la mayoría de los casos. Solo tienes que conectar un par de cables, que dicho sea de paso, prácticamente no se van a ver por ningún lado. En cambio, en el caso de los home theaters, tienden a ser más difíciles de instalar. Es decir, tampoco es que debe ser físico cuántico para instalarlo, pero a la hora de instalar uno u otro, pues la barra de sonidos es mucho más sencilla. El home theater obviamente tiene más altavoces adicionales que necesitan de su cableado correspondiente y obviamente un lugar donde colocar cada altavoz. Así que la ventaja nuevamente la presenta aquí, la barra de sonidos. Calidad del sonido Aquí sí hay que hacerle una reverencia al home theater. Existe hoy en día barras de sonido con sistema Dolby Atmos y todo el cuento, pero ni la máscara de las barras de sonido, y óyeme bien, ni que tenga los mejores subwoofers, le da por los pies a un buen sistema de teatro en casa. Los home theaters son mucho más realistas, el audio se percibe más rico y envolvente y sobre todo le da una paliza a las barras de sonido cuando estamos en presencia de habitaciones grandes. En el área de distribución de sonido, al igual que con la calidad, la ventaja se la lleva el home theater. La barra de sonidos tiene muy buen alcance a la hora de expandir el sonido por toda la habitación, pero tiene ciertas limitaciones para cubrir espacios grandes. Además, que salvo que conectes diferentes altavoces a la barra, el sonido viene en una sola dirección. En cambio, en el home theater, la distribución es mucho más completa y equilibrada, cubre una mayor área que la barra y el sonido proviene dependiendo de la ubicación de los altavoces. Puedes configurarlo a tu gusto para que provenga de diferentes direcciones, haciendo que los efectos de sonido sean mucho más envolventes. Ahora, hablemos de algo que a todos les importa, no importa lo bonito que suene un dispositivo u otro, el precio. Las barras de sonido, no importa qué marca estés comprando, tienen los precios más asequibles que los home theater. Incluso los costos de envío son menores si la pides por plataformas virtuales, porque son mucho más livianas. El home theater siempre te va a costar más, por sencillo que lo encuentres. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Lo que yo te recomiendo es que si nunca has tenido un sistema de sonidos, y lo que deseas es mejorar el audio de tu televisor, comiences por una barra de sonidos. Por todas las ventajas que te comenté y por algo muy importante. Si no tienes un oído refinado todavía y saltas del sonido del televisor a uno de home theater, vas a darte cuenta de la mejora, sí, pero no vas a apreciar la riqueza del sonido de estos. Ahora, si pasas del sonido de TV al de la barra, tus oídos se afinarán con esta, y cuando esté bien desarrollado con la barra de sonidos y pases al home theater, podrás disfrutar a plenitud todas las bondades que este te puede ofrecer. A la izquierda te dejo un video para que veas opciones de barras y home theater, sea lo que sea que decidas adquirir. Si este video te ayudó, déjamelo saber con tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topadictos. ¡Gracias! ¡Gracias!